¿Vas a salir de fiesta y quieres que todo salga perfecto? Bien, pues escucha estos consejos que te voy a dar. No te gastes todo el dinero en copas. Puede ser un grave error. Imaginaros que luego os hace falta para coger un taxi o para invitar a alguien a unos churros con chocolate. No bebas hasta que pierdas el conocimiento. Tienes que intentar tener un raciocinio. Cuando llevas ya unas cuantas copas y ves que estás perdiendo el norte, frena, frena. Nunca, nunca, nunca dejes a tu amigo tirado. Si tu noche está siendo perfecta y has conseguido ligar, no te olvides de llevar uno de estos. Porque si no, entre otras cosas, mucho te puede picar. Mamá, es que me pica mucho y estoy meando sangre. Súper importante. No mezcles, tío. Si te gusta el ron, sigue con el ron. No metas después jague o tequila. Ahí puede llegar tu final y no quieres estar pasándolo mal. Ya, pero es que a mí lo que me gusta es beber de todo y mucho.